¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sale el partido? ¿Bien? ¿Gana? Bien, gracias chicos. Bueno, aquí el show de Lanús. Las entradas las tienen que sacar acá, en Madariaga y las piedras. No se venden en la cancha, acá está el trailer. Acá lo pueden ver, la gente que viene a sacar las entradas. Si sos socio vas directo, vas directo a la popular o a la SKU. Y si no, si sos hincha tenés que pagar 50 mangos. Aquí la gente sacando la entrada. El show de Lanús, en el trailer.